Con la super por un lado, por esos caminos reales El de la vida aprendido, para llegar a ser grande Trabajes donde trabajes, la humildad nunca te falte El mono allá por la sierra, le dio un giro a la moneda Siempre pensando adelante, hombre de mucha cabeza Desde plebe se propuso, no vivir en la pobreza Agradecido me siento, no está de más mencionarlo Para el señor ser uno, sé que me da su respaldo Él me puso su confianza, yo no voy a defraudarlo La mano les brinda el mono, siempre y cuando haya respeto Recuerda bien ese día, por poco y le toca al viejo Madrinas y militares, derribarlo no pudieron Ahí le va compa mono, y vámonos pa' la joyita Y puro con tenibles Ese es mi compa puyeque Cuántas hazañas pasamos, siempre ha estado al cien conmigo Juntos para todos lados, nunca me ha dejado abajo Tampoco voy a dejarlo Gran parte de mi tesoro Son mis padres y mi esposa Quienes me dieron la vida Por quien doy la mía ahora En las buenas y las malas Aquí están de cualquier forma El mono no se despide Porque todavía aquí andamos Vámonos pa' la joyita Ese es mi rancho adorado Con familia y camaradas Donde a gusto me la paso Donde a gusto me la paso